¿De qué se trata esta exposición? La Fundación que viene haciendo un trabajo de hace mucho tiempo. Sí, la verdad que en el día de hoy estamos cerrando el ciclo lectivo de todos los cursos de oficio que dicta Fundación Futuro a lo largo y a lo ancho de lo que es el departamento de Cerrillo. 12 filiales, más de 100 cursos, más de 80 profesores, distintos cursos de oficio que dicta y también un trabajo social fuertemente que hace la Fundación con un equipo de abogados, psicólogos, psicopedagogos. Así que bueno, un momento único para que los profesores y los alumnos pongan todos los trabajos que hicieron durante el año. ¿En qué oficios se pueden capacitar los agentes de Cerrillo y los distintos municipios cercanos? Muy diversos, tenés cursos de todo tipo, de carpintería, peluquería, muñequitos sob, yeso, también tenemos que son las clases de apoyo, clases de inglés, distintos cursos que en trabajo mancomunado con la provincia los llevamos a cabo. También tenemos lo que son las escuelas de iniciación deportiva, con el Ministerio de Salud también trabajamos en lo que es el Plan Visión 2020, llegando a diferentes niños de las distintas escuelas, lo que es el departamento, para que tengan sus antiguos. Así que bueno, cerrando un año muy productivo para todo lo que es Fundación Futuro. La idea del año que viene es redoblar los esfuerzos. Por supuesto, redoblar los esfuerzos. Fue un año difícil en lo que es la parte social y económica que se ve a nivel país. Tuvimos que redoblar los esfuerzos y el desafío que viene, pero el año que viene es el doble, ¿no? La verdad que yo estoy orgulloso del equipo que tenemos de profesores, de compañeros que trabajan en Fundación Futuro y que seguramente va a ser un objetivo para el año que viene, redoblar los esfuerzos y también extender la cantidad de cursos.